En las laderas de Trabalomas, en el pequeño asentamiento renegado de Molino Tarren, encontraremos nuestro siguiente libro, junto a una pequeña mesa llena de químicos. Guerra civil en las tierras de la peste. Nersul, el rey exánime, sabía que le quedaba poco tiempo. Prisionero en el trono helado, sospechaba que Kil'jaeden enviaría a sus agentes para destruirlo. El daño causado por el encantamiento de Illidan había roto el trono de hielo. De esa manera, el rey exánime perdía su poder diariamente. Desesperado por salvarse, trajo a su lado a su mayor sirviente mortal, el Caballero de la Muerte, el Príncipe Arthas. Aunque sus poderes fueron consumidos por la debilidad del rey exánime, Arthas participó en una guerra civil en Lordaeron. La mitad de las fuerzas de no muertos, aún en pie, conducidos por el alma en pena, Silvanas, Brisa Veloz, dieron un golpe de mano para controlar el imperio de los no muertos. Arthas, llamado por el rey exánime, fue obligado a abandonar la plaga en manos de su lugarteniente, Kel'Thuzad, cuando la guerra se extendió por las tierras de la peste. Finalmente, Silvanas y sus no muertos rebeldes, conocidos como los Renegados, reclamaron la propiedad de la destruida ciudad capital de Lordaeron, tras construir su propio bastión bajo la ciudad en ruinas. Los Renegados juraron derrotar a la plaga y expulsar a Kel'Thuzad y a sus esbirros de aquellas tierras. Debilitado, pero decidido a salvar a su maestro, Arthas llegó a Rasga Norte para descubrir que los Nagas y los elfos de sangre de Illidan estaban esperándole. Él y sus aliados neruvianos lucharon contra las fuerzas de Illidan para alcanzar el glaciar Corona de Hielo y defender el Trono de Hielo. Liberadme de esta prisión. Ahora, somos uno solo. Liberadme de esta prisión. Liberadme de esta prisión.